Y en más información, cambiando de tema, lamentablemente muchos guatemaltecos han tenido que salir del país por diversas razones, entre ellas la falta de oportunidades para optar por una vida mejor, pero la situación se vuelve más preocupante porque menores de edad están viajando fuera de las fronteras sin compañía. Durante los años 50 se comenzó a ver cómo Guatemala poco a poco se quedaba sin habitantes, esto debido a la inseguridad. Durante el conflicto armado interno, muchos guatemaltecos, por temor de ser asesinados u otra situación, decidieron buscar la tranquilidad a través del sueño americano. Pero a esta situación también se suma el número de menores no acompañados que se aventuran a buscar una mejor calidad de vida en territorio americano. Las deportaciones sobre esa población menor se daban fuertemente, pero luego de la aprobación de la legislación americana, se dio un descenso de deportaciones de niños y adolescentes. En el año 2014 llegaron un poquito más de 17 mil guatemaltecos menores a la frontera con Estados Unidos y lo que nos deportaron fueron 196. Y si vemos las cifras del 2015, bajaron a 13 mil, pero los deportados fueron 156 menores. Y si revisamos las cifras del año pasado, subieron, fueron casi 19 mil, por 10 menores no llegaron a 19 mil. Y cuando revisamos la cifra de deportados, son menos de 200. ¿Por qué? Porque la legislación estadounidense establece que si a estos menores se le encuentra un pariente, se le encuentra una persona responsable, que por supuesto no tenga antecedentes criminales y que pueda darle una educación sin importar su condición migratoria, el menor puede permanecer. El llamado Triángulo Norte tiene casi la misma situación en cuanto a las estadísticas de deportación. Guatemala durante el 2014 recibió 52 mil deportados, en el 2015 con 31 mil y en el 2016 con 35 mil. Todo se da porque hay un 59% de pobreza en el país y un 53% de nutrición crónica, que se suma a que muchas personas se aventuren al sueño americano por la falta de oportunidad y educación para los niños. Según el canciller Carlos Raúl Morales, una persona sin oportunidad de estudio, le esperan tres situaciones en cuanto a su futuro. Depender de ser jornalero toda su vida, eso significa encontrar empleo un día, no encontrar otro. El jornal en unas partes del país cuesta 50 quetzales, en otros 30, en otros 40. ¿Correcto? Y con eso no va a mantener una familia. Cuando se cansa de eso, algunos se suman al crimen. Gracias a Dios hay principios y hay valores y creemos en Dios. Y la verdad es que podría ser mucho más alto el crimen y no lo es, porque la gente tiene principios y valores. Pero cuando no tienen con qué alimentar a sus 7, 8, 9 hijos, porque además no hay un tema ahí con la cantidad de niños en relación a su capacidad económica para poderlos mantener. Es por ello que las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto para dar oportunidad a las personas, para que no busquen otro tipo de vida en lugares donde muchas veces puedan violarles sus derechos.